Te fuiste para siempre Te fuiste Me dejaste muy triste Mi familia, tu ciego, y tú seré querido Hay verde, ríos en el cielo Hoy lloramos por ti Tu ciego, huyendo, y tú seré querido Hoy lloramos por ti Ha ido a reparar Bahía del Ciego Yo recuerdo muchos años Cuando venía aquí a rodeo de copas Conocí a la señora Yomila Rojas Conocí a la señora Yomila Rojas Presente En el corazón En la mente Y en el alma siempre Te fuiste para siempre No me dejaste muy triste No llores No llores No llores Te fuiste para siempre Ahora no vamos a volver No me dejaste muy triste Que cante la familia Rafael No me dejaste muy triste ¡Unida en el cielo! ¡Unida en el cielo! ¡Aida Rafael! ¡El cielo! ¡No lloren! ¡Hacen la vida! Para mi gran amigo Jorge Rafael ¡Para él y Marrano! ¡Unida! ¡Aida! ¡Siempre te recordaremos! ¡Allí pasé por tu barrio, barrio querido! ¡Acavoy a tu presencia, de verdad a la viada! ¡Allí pasé por tu barrio, barrio querido! ¡Acavoy a tu presencia, de verdad a la viada! ¡Acavoy a tu presencia, de verdad a la viada! ¡Siempre nos das corazones, Aida Rafael! Chino, unida, unida y aida, pasa por tu casa, pasa por tu barrio, pasa por tu sol, y no hay nadie, ¿qué pasó contigo mi niña? Venido Ventura, venido Ventura, sin llorar, Miguelito, Cris, así es la vida, David, Asinto, la rica Flory. Que difícil es, difícil cariño, que difícil es, sé por tanto por el mar, que lucha. Ahora y va, me voy de este pueblo, y se alaba, es de su brindad, y ser neta, esto es mi beso. Siempre te recordaremos, Aida Rafael, que difícil es, difícil cariño. Sí, que difícil es, sé por tanto por el mar, que difícil cariño. Aida, me voy de este pueblo, y se alaba, es de su brindad, y termina, esto es mi beso. Unida, 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 al llegar los hombres, no es buenas a nadie, la bichada está fría, la casa no hay cariño, No es cuando yo llegué, me esperaba, y me iba a decir, come tus hombros, mierda. ¿Eh? Yo me recuerdo mucho a eso. Pero ahora... ¡Aida Rafael! ¡Mira tu corazón! Lo recibí, lo vuelvo con el cielo. ¡Mira la tierra! ¡Sí! La escribí... ¡Mira la tierra! ¡Sí! Y mis amigos... ¡Que siempre te hicieron! ¡Rajo a el madrío! Mira... Taylor. No sigas esa ropa... ¿Qué más tarde... Las piernas como peza, ¿Qué más tarde... Las piernas como peza. Nunca recibí, lo vuelvo con el cielo. Dice De mis amigos que siempre me hicieron Dice Bueno, quito, no sigues esa ruta Que más tarde me dejó peser Que más tarde me dejó peser Corre, dile a tu mamá, mamacita linda Y yo ya me voy Si te abrazo yo le diré Con mi armita de gallina ¡No va! Se se Corre, dile a tu mamá, mamacita linda Y yo ya me voy Con mi chiquito la linda Con mi moroquino yo ya me voy Ahora sí Lo rico, lo rico, lo rico, progresión Gracias Las amigas alas rocas La bonita de Rafael El 31, el primer de los rodados Ahí estamos Hay de Rafael siempre en tus corazones Otra vez Por siempre, para siempre Toda la vida Hay de Rafael No es vacía Presente No es vacía No es vacía Presente Unida Presente Unida Presente Unida Presente Eso Oye Tú me quedas ahí llorando No llores, carajo No llores Gracias Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Esta la abrimos de Ramón Porque No sé de qué video Que se lo dejaron Gracias 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 Gracias